Tenemos en línea ahora a Fernando Soto, que es abogado, especialista en todos estos temas. Fue abogado de Chocobar, tengo entendido. Hola Fernando, Nico Yacoy en Ecomedios. Buen día, gracias por atendernos. Buen día Nico, sí, sigo siendo el abogado de Chocobar porque está apelado en casación y en breve cambiamos una audiencia para poner el fundamento. Efectivamente, qué caso complejo el de Chocobar, qué caso complejo este también y cómo enseguida vinculamos y agarramos el teléfono y te llamamos, ¿no? Sí, sí. Tiene simestanzas y diferencias. Eso mismo. Ayudanos un poquito a interpretar. Nosotros estábamos recién conversando ahí, medio enredándonos en el tema, pero ayudanos vos a salir de ahí. ¿Qué te parece que es el encuadramiento de esto que pasó el domingo? Yo veo a un policía que estaba de civil, que fue con la novia al supermercado para comprar comida y ver rateres, un aburrante, que lo único que quería era descansar para levantar las estampanas y seguir trabajando, y hubo unos asaltantes que venían de cometer otro delito, de hecho tenía el documento en el celular de un muchacho que ya habían robado un minuto antes, le pone un arma en la cabeza, en ese momento no podía saber el oficial que no era un arma, pero justamente usa eso como un arma para que la víctima se amedrenta y crea que es un arma. Entonces es un arma, ya empiezo a interrumpirte desde ahí, para ir despejando cosas. Esta historieta del arma es un arma, ya está, es un arma. Legalmente es lo mismo. Tal cual. Claro, legalmente es lo mismo porque produce, justamente lo hace para eso el ladrón, para que la víctima se asuste. Tal cual. Y más, al usar un arma o una réplica de un arma, está asumiendo que la víctima puede defenderse pálidamente, como un ladrón que rompe la ley, y lo mate ejerciendo su defensa. Entonces él está asumiendo ese riesgo. El propio chorro que sale con ese riesgo sabe que lo pueden matar. Pero no le importa porque él mata. Es más, el ladrón lo mata antes. Entonces, en esa situación, el oficial temió por su vida, lo dijo en la indagatoria, por su vida y fundamentalmente por su novia. Entonces si uno ve el video, parecería que cuando le dispara, ya no estaba en peligro, ¿no? Uno lo dice, ya no, ya estaba arriba de la moto. Pero no es así, porque el peligro lo seguía teniendo en forma inminente, ya que primero, no estaba solo un chorro que se subía la moto, sino que estaba con otro. Los testigos hablan de dos motos más, o sea, una moto más, además de la que usaron para robarle, que no es habitual que lo hagan. Y además vemos en muchos casos, Nico, que los ladrones, sin que la víctima se oponga, a veces son jóvenes, mujeres, que disparan porque si hay más, a veces les disparan y están corriendo, quizás pasó de droga, y los matan. Entonces ese riesgo estaba vigente. No iba a esperar el oficial a que le disparen para decir, ah, bueno, entonces sí, ahora voy a disparar. Ahora, esto es gravísimo en términos sociales porque no sabés cómo termina. Es decir, después el ladrón, que es la que tiene que... Los ladrones, los delincuentes, que son los que tienen la de ganar por ahora, van a terminar matándote de una antes de sacarte nada por esto de evitar la respuesta, ¿no? La retaliación. Es lo que pasa. Es lo que pasa, sí, sí. Es más, si se dan cuenta que la víctima es policía, ellos fusilan. En muchos casos están filmados, están en los medios, solamente porque es policía. Solo por eso lo matan, lo fusilan. Y es más, generalmente dejan de robarle y salen corriendo, lo matan para fusilarlo. Entonces, esto, lo que yo veo es que está ejerciendo legítima defensa, y además está cumpliendo el deber, porque las policías son siempre policías. Bueno, ayúdame con eso, porque ahí me enredo. Yo entiendo, tiendo a pensar, lo de la legítima defensa lo comparto plenamente, lo otro no sé, ayúdame con las normas que están vigentes para eso. Bueno, los policías, por la ley de policía, la de provincia, por la ciudad y federal, aquí en todas las policías es igual, tienen lo que se denomina Estado Policial. El Estado Policial los obliga a obrar como policías las 24 horas al día los 365 días de daño. Es decir, que si están, en vez de ser él el que estaba robado, era alguien que estaba esperando el colectivo, él debía obrar. Un civil puede obrar o no. Puede obrar o no, que es la diferencia fundamental en el estatuto del civil con el policía. Nosotros podemos, ellos deben. El policía debe. Y el policía, antes de ser policía, es persona, una vida, la verdad es perigüe lo que digo, pero hay que decirlo. Por lo tanto, tienen las mismas reacciones biológicas que tiene una persona que tiene miedo. Y él tiene miedo cuando están amenazando a la nube que lo van a matar. Pero él debe obrar, no puede huir. Ok, ahora esto es bueno y es malo, porque ahora tenemos que cargar con, por ejemplo, la obligación de la voz de la alto y todo eso, ¿o no? Bueno, hay convenios internacionales que regulan esto, por encima de la ley, incluso por encima de la Constitución, porque los convenios internacionales están por encima de la Constitución, les llamamos superconstitucionales. Hay un convenio. No, según cuáles, según cuáles. Bueno. No, no hay por encima de la Constitución. No, no hay por encima. No, no, no. El sistema, no, Gucho, no. En el 94, cuando se reformó la Constitución, se estableció, yo no estoy de acuerdo con eso, pero sí es en la ley, que los convenios internacionales están por encima de la Constitución. Una locura, ¿eh? No, no, no. Los constitucionalizados están a la altura de la Constitución. Y el resto no, pero no puede oponerse a la Constitución. Están por encima de la ley, pero no de la Constitución. Exacto. Por supuesto, hay una jerarquía, hay un orden. Ah, bueno, bueno. Pero si no hay una oposición, vale por encima del convenio. Lo que te mencionaba es que el convenio de los principios básicos para el uso de armas por lo que funcionaron, que no ocurrió la ley, título largo, es un convenio de derechos humanos sancionado en Cuba en septiembre de 1990, que establece que los policías no deben usar armas, salvo que estén en peligro inminente de lesiones gravísimas o de vida, ellos mismos o terceras personas. Y es más, que establecen que el artículo 9, que es 16, en el 10, lo puedes googlear, dice que deben darse a identificar a viva voz, salvo que por las circunstancias del caso la identificación sea inadecuada o inútil. Si en ese caso el policía le hubiera dicho tírese al suelo, soy oficial de policía, queda detenido, el ladrón le va a decir, ah, está bien, como en una película, corten, 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 no, mentira, está mal, el policía es un ladrón. De ninguna manera. Lógico, no tenía sentido eso. Entonces decir, ah, usted responsable, porque no dio la voz de la identificación, no tiene lógica, no tiene lógica por la aplicación de la ley, además, ¿no? Entonces, lo que él hizo fue obra con un peligro inminente, como lo establece la ley, los convenios, como lo establece el sentido común. Entonces, él quería matar a alguien, de ningún modo. Mira, estamos defendiendo al jubilado Ríos, que en plena pandemia, no sé si te acordás, en Quilmes le entraron cinco chorros y mató a un ladrón. En un arma, básicamente en su casa, él estaba durmiendo. No quería salir a matar a nadie. Los chorros, además, estaban en libertad anticipada, uno de ellos liberado con los miles de juicios que liberó el juez de Orini, de casación, ¿verdad? No liberó por la duda. Sí, sí, sí. Y no hicieron home office. Siguieron chorreando. Y estoy señalando el contraste entre alguien que quiere laburar, que se levanta temprano, que paga los impuestos. No, no, es muy interesante lo que planteás, el querer matar y el no. Pero que es una cosa que envuelve la situación, que no tiene que ver con el maldito momento donde, no quiero decir, te volviste loco porque entra otro problema que es el de la imputación, pero esto de la necesidad racional, lo charlábamos después, ¿qué vas a sacar? ¿Una regla para medir cómo estás reaccionando? Vos estás fuera de ti ya en ese momento. Dicen la clave. Dicen la clave porque esa ley, es el artículo 34, inciso 6, existe la legítima defensa, eso se debe emplear un medio racional para defenderse. ¿Para qué es racional? No, no, interpretálo vos. Eso fue escrito cuando los santos recién empezaron el jordé, cuando las mujeres se vestían con los queridos amplios, había mucha electricidad. Te señalo esto como para que la gente se mentalice del mundo diferente que era cuando se relacionó esta ley a la situación actual entre los humanos y la ley es la misma y nadie la modificó. Mirá que pasaron gobiernos. Viste que decimos mucho que las leyes son buenas y solo hay que aplicarlas. Yo sé que abrimos una caja de Pandora, pero esto habría que modificarlo, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Por ejemplo, Ríos dice medio racional, es bajo racional. El 12 tenemos el juicio, el 12 de junio, el juicio procurado está acusado de homicidio agravado. Yo cambiaría medio racional por miedo racional. Decime si no es un miedo racional. ¿O no? Nunca se me había ocurrido este trato. Entonces, ¿es lo mismo que se defiende un hombre de 70 y pico de años contra 5 ladrones de uno de ellos de un metro ochenta? ¿Es da igual? No, no. ¿Es lo mismo? Me parece que no, ¿no es cierto? ¿Es lo mismo un policía armado contra 2 ladrones armados? ¿Es lo mismo? Me parece que no. No. Entonces, esto, para los jueces, ah, bueno, yo lo aplico en el caso concreto. Y evaluo una vez que el policía debe ser como la película Robocopi, que no tiene reflejos, que no tiene emociones. No es así. Tienen la misma biología que vos y que yo, solo que no pueden elegir quedarse en el molde y irse. Tienen que orar. No, no, no. Esa asepsis con la cual a veces ex post facto los jueces analizan este requisito es preocupante. Claro. Porque es como si pasó en el vacío, viste, se ponen milimétricamente a comparar. No es así. Y con los chorros no tienen esa exigencia, no tienen esos requisitos tan terminantes con los chorros. No. Fijate en los casos de Chocobar, del caso de Ríos, y los casos que vos tomes, los chorros estaban con procesos pendientes, con libertad anticipada. En todos los casos. Con ellos sí son benignos. Con la víctima, ah, no, usted mató, no debía haberlo derecho. ¿Qué tiene que esperar? Que lo que le disparen, el oficial, por ejemplo. Claro, es el mundo al revés. El mundo al revés. Bueno, ahí me queda clarísimo entonces, Fernando, también lo de la, porque yo tenía serias dudas con eso, ¿no? Lo del cumplimiento del deber y que nos queda dando vuelta. Bueno, es muy claro el policía cuando lo que ha trascendido de la declaración indagatoria él dice cuando se dejó de mover dejé de tirar. O sea, ahí hay algo el orden de no lo quería rematar, no quería, mientras se moviera yo sentía peligro. Exacto, exacto, exacto. Eso es muy importante porque él de ningún modo quería eso. Él no quería disparar, no quería ser asaltado, no quería estar con su novia mirando la tele comprando algo en el mercado en el chino. No buscaba otra cosa. Entonces, en ese momento, y además, mientras nosotros le hablamos, pasaron los cuatro minutos y él tuvo muy pocos segundos para decidir. totalmente, totalmente. ponense en ese lugar. Sí, 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 pasaron ocho de estos casos en el rato que estuvimos hablando, si quisiéramos. Entran ocho casos en otro rato, o sea que no. Exactamente. Y una última cosa respecto de esto y la estrategia defensiva y el sistema judicial. Entiendo que, según el tipo penal, entrás o no en la posibilidad de un juicio por jurado, que uno podría pensar como a Chocobar lo ayudaría. ¿Cómo es ese tema? ¿Homicidio sí, legítima defensa no? ¿Cómo es ahí? ¿Cuál te lleva el juicio por jurado? En la justicia nacional no existe el juicio por jurado. No. Lo hemos planteado, queríamos una intervención de la corte, no tuvimos, no nos dieron ese derecho. En provincia sí existe, pero la ley del juiciamiento por jurado solamente establece la posibilidad de elegir jurado cuando la pena en expectativa supere los 15 años. Ah, ok. Y como él le bajaron la calificación, esta calificación tiene un máximo de cinco años, que generalmente se explica en suspenso porque tiene un mínimo de uno, pero le impide ser juzgado un juicio por jurado. Y hay un mundo de intereses. Por eso, viste, entonces pensaba esto es un ayudo, es un salvavidas de plomo por ahí, no sé. Claro, claro, claro. Sí, yo hablo con el padre, gente muy incorrecta, tiene un abogado de la policía de la provincia, pero estoy en contacto y estaban felices y yo también, por supuesto, que era en la libertad, pero decían que no puede ser un juicio por jurado porque saben muy bien que la gente común cuando es jurado interprete la ley muy distinta. Bueno, y por el mensaje, por el input que le da al sistema a los jueces, puntualmente, una cosa como esa, ¿viste? Totalmente, totalmente. Están de contramano a la realidad muchos jueces. Totalmente, totalmente, aplicando el derecho que imaginan, no el derecho que es, además, con lo cual, es todo un lío. Ahora, por último, ¿imaginas entonces para él qué cosa, cinco años en suspenso? Yo creo que, como a Chocobar, le dieron una condena, dijeron, probamos que disparó al piso, que ni siquiera disparó al cuerpo, que tuvo una agresión en el momento que disparó, que ejerció la legítima defensa mientras cumplía el deber de que se retener al que había apuñalado y le dijeron que no debería haber hecho nada y lo condenaron a dos años de prisión en suspenso, que estaba apelado por nosotros, por exceso en el cumplimiento del deber. Un título raro, ¿no? Te pones a pensar que usted cumplió el deber demasiado. Te pasaste de mambo, sí. Claro, es algo así, le dicen, mero, usted tiene una pena... No, pero es la imprudencia contra la negligencia y la imprudencia cuando te vas de más, digamos, te pasaste. No, pero no se fue de mambo porque disparó el suelo, lo probamos, ni siquiera le disparó el cuerpo. La bala rebotó y era imprevisible el rebote y le dio... Además, la madre dijo que habían salido el abrigo a las cinco de la mañana, fueron a asaltar al turista y estaba estagiado y fumado. Y eso agravó el cuadro clínico y murió. Pero no disparó al cuerpo. Bueno, la comparación es que en exceso la pena generalmente no es a prisión. Y no hay ninguna diferencia, ¿eh? La primera acusación al oficial de Moreno era perpetua, nada más y nada menos. Sí, sí, sí. académica. No es menor. Fernando, te agradezco un montón por la charla, por las aclaraciones y la seguimos en cualquier momento. Espero que hablando en abstracto y no porque pase otra cosa de estas. Gracias, Nico. Fue un gusto, un gusto a hablar. Dale, lo mismo digo. Un abrazo y que tengas lindo día. Es Fernando Soto, abogado de Chocobar. Gracias. Gracias. Gracias.